Píldoras Pogre SQL, episodio número 46. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 46 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte como siempre al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Ya sabes de cuál hablo, ¿verdad? Pues sí, Pogre SQL. Antes de nada me presento. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL. Así que no te lo pierdas y échale un vistazo. Vamos ya al parámetro que nos compete esta semana. Para hoy tenemos el Maintained EO Concurrency, que es muy parecido, es decir, es una variante del parámetro que hemos visto en el anterior episodio en el Effective EO Concurrency, pero este se utiliza para el trabajo de mantenimiento. Continuamos con este parámetro dentro de la categoría Resource Usage. Vamos a ver un poquito más en profundidad las características de este parámetro. Y es que tiene un contexto User, no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable entero y está dentro de la subcategoría Asynchronous Behavior. Respecto a la función de este parámetro, hemos comentado que es una variante del que vimos en el último episodio, es decir, del Effective EO Concurrency. Pero a diferencia de este, el Maintained EO Concurrency se utiliza para el mantenimiento, es decir, para el trabajo de mantenimiento. El valor por defecto de este parámetro, es decir, si no establecemos nada, el que va a salir de forma predeterminada es 10 en los sistemas compatibles, y de lo contrario será 0. Como siempre, vamos a poder comprobar el valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en Select, donde Name es igual al nombre del parámetro, es decir, Maintains-EO-Concurrency, cerrando con punto y coma, o a través del metacomando Show, escribiendo Show y el nombre del parámetro, es decir, Maintains-EO-Concurrency, cerrando también siempre con punto y coma. Respecto al código fuente, si realizamos una búsqueda en GitHub para ver los ficheros en los que podemos encontrar este parámetro más comúnmente, vemos ficheros como el spc.ch.c, el tablespace.h y también el guc.c. Y hasta aquí el episodio número 46 del podcast Píldoras Pogre SQL. Como siempre te digo, espero que haya sido útil para ti, y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao! ¡Gracias!